Bienvenido Javier Quintero, jefe de psiquiatría del Hospital Infanta de Leonor. Bienvenido a este espacio abierto por el Colegio de Médicos en colaboración con el periódico El Mundo para hablar de la salud mental. Y contigo Javier estoy deseando empezar para hablar de ese mundo fascinante que es el cerebro del adolescente. La adolescencia es esa etapa a la que los padres miran con cierto vértigo, con cierto temor, por esa cantidad de cambios que hay a nivel físico, a nivel psicológico y también en las relaciones dentro de la familia. ¿Tú crees que si somos capaces de entender cómo funciona, cómo se experimentan esos cambios a nivel cerebral, podríamos entender mejor a nuestros adolescentes? Claro, muchas gracias Jefa y muchísimas gracias también al Colegio de Médicos por invitarme y contar conmigo. Sin duda, a mí me parece que el cerebro es apasionante en sí mismo cuando hablamos del cerebro de los adolescentes. La pasión se desborda como en los propios adolescentes. Y sin duda alguna, es decir, la adolescencia es un proceso que no va ligado solo a cronología, sino va ligado en realidad a la maduración del cerebro. Lo que no es menos importante es que cada etapa tiene un adolescente distinto. Cuando digo me refiero a la etapa social, es decir, aquí hay un aspecto muy importante y yo creo que es importantísimo entenderlo para entender a nuestros adolescentes, que no solo es su cerebro, sino que ese cerebro está en una interacción constante con las pantallas, con los medios y las redes sociales y la tecnología que está haciendo de nuestros adolescentes que tengan algunas características diferenciales a la adolescencia que quizás tuvimos nosotros hace unos años. Sí, ese tema quería tratarlo contigo porque creo que es muy importante entender el impacto que están teniendo el uso inadecuado de las nuevas tecnologías, el uso continuo de las redes sociales, en esa maduración cerebral. ¿Podrías explicarnos un poquito mejor cómo se produce ese impacto y cómo también podemos protegerles de ello? Claro, vamos a entender primero cómo madura nuestro cerebro. Entonces, para entender el impacto de las redes sociales, permite venir primero al cerebro y luego vamos a las redes. Nuestro cerebro evoluciona o madura en dos vectores. Un vector que llamamos bottom-up, es decir, de abajo a arriba, es decir, lo primero en madurar son las regiones más profundas, subcorticales, talámicas, que regulan instintos, emociones, es decir, la parte más básica. Y lo último va a ser la parte superior, que va a ser la parte de la corteza, que es donde de alguna forma tenemos el procesamiento más elaborado de la información. Y el otro contexto es posterior-anterior, es decir, posterior, las cortezas occipitales regulan sobre todo lo que es la parte de la visión y la corteza prefrontal, la que mencionábamos antes, que es la última en madurar, que es la que regula, anticipa y modula nuestra conducta. Uno de los factores claves de la corteza prefrontal o de las funciones más importantes es compensar esa parte más emocional. Es decir, que mis emociones son mías y son muy potentes, pero ahí deberíamos tener mi corteza prefrontal que me ayuda a modularlas, regularlas y de alguna forma no permitir que el torrente emocional sea el que dirige mi comportamiento. Hay un momento, que es lo que llamamos adolescencia, donde las partes más subcorticales, más emocionales, ya están maduras, están fuertes, pero la parte prefrontal, la parte más cortical, todavía no ha terminado de madurar, es decir, se produce un gap, una diferencia, donde esa corteza prefrontal todavía no tiene el control de la situación. Antes, cuando somos pequeños, ambas están inmaduras, con lo cual ni tan mal, pero en la adolescencia la parte emocional ya ha madurado, la parte prefrontal, más racional, todavía no ha madurado, y eso es el proceso donde todo lo emocional pesa mucho. ¿Y qué ocurre en las redes sociales? Pues las redes sociales están generando un impacto emocional recurrente, es decir, las redes sociales, las imágenes del otro, siempre están, de alguna forma, influyendo a nuestros adolescentes, sabiendo atraerles por el modo emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un adolescente, en ese torbellino, en esa turbulencia emocional, de repente encuentra en algo que de alguna forma, antes de la entrevista hablábamos del suicidio, por ejemplo, pues de repente él empieza a tener ciertas ideas de autolesiones y demás, pues el sistema tiende a recorrer también, a darle contenido parecido a lo que le está, con lo cual las redes sociales, a través de esos algoritmos, que nos retroalimentan nuestros intereses. Eso, en los adultos, es importante, pero en los adolescentes es definitorio, porque si yo tengo un problema de imagen corporal y de repente estoy buscando chicas estupendas, soy una niña de 14 años que no termino de verme, en esos cambios que hacíamos en la adolescencia, que son también físicos, dejo de tener un cuerpo de niña o de niño para un cuerpo de adulto. Y en ese contexto, pues, sin duda alguna, empiezo a tener dificultades en mi esquema corporal, y empiezo a fijarme en chicos o chicas con unos cuerpos estupendos. Eso no me ayuda a forjar un esquema corporal sano, sino a poquito que tenga una autoestima medianamente frágil, me va a llevar en un derrotero donde lo alimentario, mi riesgo hacia elaborar un trastorno de autoalimentaria es notable. Hay una frase que yo repito mucho, los adolescentes hay que darles lo que necesitan, que no siempre es lo que nos piden. Yo quería que nos hablaras, Javier, que nos explicaras un proceso que a mí me parece fascinante, que es en la poda neuronal, que se asientan las conexiones que van a ser determinantes de cara a su vida adulta. ¿Podrías explicarnos la importancia que tiene ese proceso en la adolescencia? Sin duda. En ese proceso de maduración, el cerebro tiene un proceso que llamas, como bien has dicho ya, de poda neuronal. Es decir, todo lo que utiliza lo refuerza y lo potencia, pero todo lo que no utiliza lo va recortando, es decir, lo va podando. ¿Qué ocurre? Que de repente ahí, en ese proceso de la adolescencia, donde ha habido antes, durante la infancia, ha habido un proceso donde mi cerebro ha crecido mucho y muy rápido, y luego en la adolescencia empieza a definir cuáles son las habilidades que yo voy a utilizar. Y esas habilidades las va a potenciar, y las que yo no utilizo las va a ir recortando, las va a ir podando. ¿Qué ocurre? Que si yo con 50 años uso las redes sociales, pero yo ya tengo mis habilidades sociales hechas, mejores o peores, pues las tengo incondicionadas. Pero si tengo 15 años y tengo que tener un desarrollo de habilidades sociales, y mis habilidades sociales tengo la falacia de pensar que me socializo a través del móvil, evidentemente estoy perdiendo la capacidad de que mi cerebro refuerce, potencia, estructure todas aquellas redes neuronales que tienen que ver con la interacción, con la inteligencia emocional, con la capacidad de comprender el lenguaje no verbal del otro, porque yo creo que todo está enlatado en esa pantalla, que es mi fuente de interacción con el otro. Y esto hace que mi cerebro aprenda y maneje, y se maneje maravillosamente bien, en ese contexto del uso de las redes sociales, pero no potencie, no de alguna forma refuerce el desarrollo de otras redes neuronales, de otras neuronas, y vaya podando, vaya recortando aquellas cosas que en ese momento no le está dando utilidad. Entonces es importante, por eso también desde el punto de vista del desarrollo, que las redes sociales, que la tecnología tiene que sumar, pero para sumar tenemos que haber consolidado antes. Y ahí es muy importante el papel, evidentemente, que representan los padres, que hay algo que me gusta mucho, que tú nos recuerdas, me incluyo como madre, que dices que somos el baluarte de los adolescentes, de nuestros niños, como somos ese referente para poder sostenerse cuando llega ese torrente emocional y mantenerles en pie. Y también, de alguna manera, lo que estamos hablando, de la poda neuronal, para poder ofrecerles actividades, la oportunidad de integrarse en grupos, de que tengan unos vínculos sanos. Qué importante es eso también, ¿no, Javier? Sí, gracias, Jezo, por recordar ese concepto de baluarte, como una fortaleza que va a estar ahí siempre, salga el sol o caer anchuzos de punta. En ese momento donde ese adolescente nos va a retar, se va a enfadar, nosotros no podemos acompañarle en esa guerra, es decir, no podemos dejarnos llevar por esa tormenta, tenemos que ser ese baluarte, donde él pueda volver siempre. Es decir, yo me podré enfadar con mis hijos, pero les voy a perdonar N más 1, siendo N el número de veces que me saquen de mis casillas. Es normal que te saquen de tus casillas. No pasa nada. Respira, vuelve, esto es un proceso, tiene que ver con otras cosas, no tiene que ver contigo, tiene que ver con él mismo. Quería también que nos contaras, porque es algo que nos preocupa a todos como sociedad, y a ti como psiquiatra especialmente, que es ese aumento del malestar emocional entre los jóvenes, con una mayor ideación suicida, un mayor número de autolesiones. Quería preguntarte qué crees que hay detrás, cuáles son los principales factores que hay detrás de ese sufrimiento entre nuestros jóvenes. ¿Qué ha ocurrido? Pues hay muchísimos factores. Uno, yo creo que es importante, es ese espacio donde todo adolescente, en un momento de su vida, va a tener una crisis de crecimiento, es decir, más marcada, menos marcada. En esa crisis de crecimiento van a surgir emociones que no van a ser capaces de entender, y en esa incapacidad de comprender sus propias emociones, pues es como una brújula desnortada, una brújula que va a ir dando vueltas. Se produce a veces esa sensación que no sé qué quiero, y eso me lleva a veces a retroalimentar la angustia. Esas emociones, al no gestionarlas bien, porque no he generado una adecuada tolerancia a la frustración. El concepto de resiliencia no he sido capaz, o no me han acompañado, no sé si es responsabilidad adolescente o del entorno, no le hemos ayudado a que tenga una resiliencia suficiente. No hay, entre comillas, recursos adaptativos para manejar esas emociones retroalimenta, es decir, cuando yo no sé qué me pasa, me agobio, y como me agobio, me encuentro peor, y como me encuentro peor, me agobio más, y como me agobio más, y de repente un día llego a la triste situación donde me doy cuenta de que el daño físico lo entiendo. Y entonces un día le pego un manotazo a la mano, a una mesa, o alguien me dice que me haga un pequeño corte, una losión, y de repente, en ese momento, el daño físico anestesia esa tormenta emocional que yo no soy capaz de entender. Y dice, guau, esto lo entiendo, pero el otro no. Y entra en un riesgo de decir, bueno, pues cuando me encuentre emocionalmente mal, me voy a hacer daño. Y entonces empieza en esa situación que acaba en una escalada, porque desde luego, no, de ninguna manera, de ninguna manera, eso es una buena solución, en absoluto, porque va a necesitar cada vez una lesión más alta, un daño mayor para callar esas emociones, porque por ahí no vamos a ser capaces de solucionarlas. Y otra cosa diferente es, esas son las autolesiones, que es lo que realmente se ha disparado. De una manera muy sorprendente, y muy preocupante. Y otra diferente es el punto del suicidio. Las suicidas de suicida, las suicidas de suicidio o suicidas, tienen que ver, a mi modo de ver, fundamentalmente con la desesperanza. Es decir, en el momento que el adolescente piensa que no va a ser capaz de cambiar lo que ocurre. Es decir, no tengo recursos, no tengo ayuda, y no veo salida a esto, a este sufrimiento que tengo. Y entonces, en ese contexto, pues se me empiezan a elaborar las ideas de muerte. Primero, ¿cómo escape? Es decir, bueno, y si me muero, si me muero, dejo de sufrir. Pero al principio, la angustia, no, no, pero morirme no. Y luego ya empieza a eso, coger un poco más de forma, ¿no? Y por último, que eso tampoco es diseñable, es esa impulsividad. Es decir, eso ocurre en esos contextos, las extrusiones, esa dirección autolítica ligada a la desesperanza, y luego aparecen otras conductas que son mucho más en el contexto de la desregulación emocional y de la impulsividad. Tengo una gran pelotera, un gran disgusto, no me encuentro con herramientas para manejarlo, y en ese contexto se me ocurre hacer una estupidez, ¿no? Y entonces, eso lo paso a un acto, o lo planifico hacia un acto, que suele ser un gesto que va más allá de la lesión, ¿no? Y a veces con finales trágicos, ¿no? Yo te escuchaba en otra entrevista y lo explicas de una manera muy gráfica, que es como los adolescentes se pueden romper y se rompen algunos para adentro y otros se rompen para afuera, ¿no? Que es lo que me estabas comentando con alguna conducta que puede parecer más violenta, pero realmente demuestra un dolor muy, muy intenso, ¿no? Yo quería ya para cerrar, Javier, que nos dijeras algunas claves de cómo podemos acompañar, cómo podemos ayudarles a transitar esta época tan confusa, tan compleja y tan importante, ¿no? Tú dices, en alguna ocasión te he escuchado que los padres tienen que comunicar no siempre es hablar, sino saber escuchar, entonces, si puedes explicarnos cuáles son para ti las pautas más importantes. Desde luego empecemos a trabajar ese modelo, ese acompañamiento, desde pequeños, ¿no? Es decir, ese proceso de tener una vía de comunicación abierta de manera permanente, es decir, donde tus hijos se sepan que son tu prioridad. Lo sepan, claro, no son mi prioridad, sí, pero si tú lo piensas pero él no lo sabe, pues evidentemente eso no funciona. Con lo cual, eso implica que si de repente tu adolescente se acerca a preguntarte algo, tú en ese momento paras lo que estás haciendo, le prestas atención, lo resuelves, si es algo importante lo apartas todo, si no es importante y dices, oye, esto no es importante, lo podemos hablar después, ¿no? Pero sí, es nuestra prioridad. La comunicación es escucharles, es decir, pensamos que la comunicación es contarles cosas, es hablar y hablar y hablar, ¿no? esto, un adolescente y más es la docente actual que se mueven en 250 caracteres y dos minutos, pues imaginaos, cuando nos echamos chapas de 20 minutos, 30 minutos, es que ya tuvieras... Escuchar. Yo siempre digo que no se escucha con las orejas, se escucha con los ojos, ¿no? Es decir, que en esa sensación de escucharles, ¿no? Porque al final tenemos que escuchar muchas cosas poco trascendentes para que el día que haya algo trascendente no nos lo perdamos. Y eso es muy importante, es decir, eso implica la disponibilidad y implica la escucha. Es decir, que básicamente es la comunicación, la escucha, la escucha de siempre, para cuando es algo importante sean capaces. La escucha sin juzgar, es decir, cuando... Yo siempre digo también otra cosa que a veces nos tenemos que atornillar un poco el maxilar porque nos empiezan a contar cosas y si nosotros empezamos a poner cargas sorprendidos, ellos paran, ¿no? Entonces... Claro. Entonces nosotros tenemos que en esa escucha sin juzgar porque claro, es la forma donde nos va a poder compartir sus dudas, sus inquietudes. La situación en la que él se encontró en un momento o ella se encontró en una situación donde había sustancias alrededor, y cómo esto, ¿no? Pues ella o él intentaba manejar... Es decir, que al final tenemos que escuchar sin juzgar y luego nosotros seremos capaces de actuar y no reaccionar. Pues muchísimas gracias, Javier. Yo creo que ha sido absolutamente clarificador. Seguro que ayuda a mucha gente a entender mejor a nuestros adolescentes y a ayudarles en el camino. Gracias, Javier. Muchas gracias, Javier. Un placer. Siempre un placer. Número 1. Gracias por ver el video.